¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bailemos siempre con amor, sigan bailando con amor, que la cumpianda ya empezó, haciendo rotas es mejor, bailemos todos con amor. Bueno, te gracias, nada, para las pequeñitas, caritas, muñecas, feliz Navidad les desea a Chivitas Suave, así, el próximo alcalde de Sanombo de Copán, nos siguen muchos los niños, grandes y pequeños aprovechan en esta fiesta navideña. Y todas las que se hacen feliz Navidad, que vamos a amanecer. Cuando digan feliz Navidad, levantan y mueven. Oh, 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 todos los riegos ahí. Oh, 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 oh 1, 2, 3, ¡que viva! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos para amanecer! ¡Vamos otra vez! 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 ¡Vamos otra vez!